¿Qué será lo que tiene pati? Yo no sé por qué está enojada ¿Qué será lo que tiene pati? Yo no sé por qué está enojada ¿Será que otra vez su novio la dejó plantada? La dejó como otras veces vestida y alborotada ¿Será que otra vez su novio la dejó plantada? La dejó como otras veces vestida y alborotada Pati, patita, aquí está tu medicina Pati, patita, yo puedo curarte un mal Pati, patita, aquí traigo tu remedio Yo sé lo que tú deseas y yo te lo puedo dar Yo le digo que si ella quiere Yo le puedo dar el remedio Yo le digo que si ella quiere Yo le puedo dar el remedio Le puedo curar la bilis y el maldito genio Le puedo curar la bilis y el maldito genio Yo sé que con tus caricias tu mal te dará resuelto Pati, patita, aquí está tu medicina Pati, patita, yo puedo curar tu mal Pati, patita, aquí traigo tu remedio Yo sé lo que tú deseas y yo te lo puedo dar Pati, patita, aquí está tu medicina Pati, patita, yo puedo curarte un mal Pati, patita, aquí traigo tu remedio Yo sé lo que tú deseas y yo te lo puedo dar Pati, patita, aquí está tu medicina Pati, patita, aquí está tu medicina real Gracias por ver el video.